La Policía Nacional de Albacete ha detenido a seis personas por un delito relacionado con la prostitución y con un modus operandi hasta ahora desconocido. Ofrecían servicios sexuales a través de Internet y cuando el cliente se ponía en contacto con la operadora era avisado de que, antes de concertar la cita, debería ingresar una cantidad económica en una cuenta bancaria. Tras el ingreso y cuando el cliente realizaba una segunda llamada para recibir los detalles del encuentro no obtenía respuesta. La cabecilla de la red es una persona de 34 años, vecina de aquí de Albacete, quien contrataba a mujeres como operadoras telefónicas para responder a las llamadas de los potenciales clientes y quienes encontraban los teléfonos de contacto de distintas mujeres repartidos por toda nuestra geografía nacional en función a las llamadas que entraban, podían corresponder con el servicio en uno o en otro lugar. El anuncio tiene lugar a través de Internet. Las fotografías que aparecen vinculadas a ese número de teléfono incluso son robadas de otro tipo de anuncios por cuanto que no tienen físicamente a las mujeres que van a facilitar ese servicio. La segunda llamada, como ya de la primera se había tomado nota acerca del número de teléfono, pues ya la segunda llamada no era atendida. Que se conozcan han sido 900 los estafados en toda España y una cantidad económica de 70.000 euros. Aunque la Policía Nacional cree que los estafados y el dinero podría ser mucho más, ya que son muchos los clientes estafados que no se atreven a denunciar. Y Operación Saudade es el nombre de una segunda operación con la que la Policía Nacional ha detenido a otras cinco personas que obligaban a mujeres extranjeras a ejercer la prostitución en un club de Albacete. Ha culminado con la detención de cinco personas como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos relativo a la prostitución, falsedad documental, detención ilegal y reclamación judicial. Consistía dicho trabajo en controlar a las mujeres que había en el club, a obligarlas al ejercicio de la prostitución y a captar a otras mujeres. Ese mismo club ya estuvo cerrado por orden judicial y por hechos similares con el mismo responsable que ha sido detenido. De momento las instancias siguen abiertas al público. El subdelegado de gobierno ha animado a las víctimas de la prostitución a que denuncien sus casos.